Le abriste tus brazos y tu corazón Afianzaste tus pasos, confiaste en Dios Tomando su mano lo viste crecer Fuiste su padre del alma, oh buen San José Fuiste su padre del alma, oh buen San José San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, el siervo de Dios Escuchaste su voz y acoguiste su vida La de Jesús salvador Le enseñaste a crear en una madera Tantas maravillas y el sustento ganar También le enseñaste A tallar en su vida el valor del trabajo Y de la verdad San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, el siervo de Dios Escuchaste su voz y acoguiste su vida La de Jesús salvador Amaste a María, compañero ejemplar Sembraste en silencio, cultivas tu humildad Proteguiste a tu familia Con sagrada bondad Con amor entrañable Aun lejos del hogar Con amor entrañable Aun lejos del hogar San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, el siervo de Dios San José, el siervo de Dios Escuchaste su voz y acoguiste su vida La de Jesús salvador San José, amigo y padre Su corazón abriste a su amor San José, el siervo de Dios Escuchaste su voz y acoguiste tu vida La de Jesús salvador